¿Cómo se llama? Antonio Montana Siempre supe que algún día vendría aquí a los Estados Unidos En este país hay que ganar dinero primero Cuando tienes dinero, tienes el poder El que me roba está muerto ¡Hey, Tony Montana! Señor López, un placer Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra Y esta no la rompo por nadie Cuando te conocí, te dije Que los tipos que duran en este ambiente Son los que juegan derecho Oye, chicos, si hubiera venido hace 10 años Ya sería millonario en este momento Así que es lo que te mereces El mundo, chico Me cae bien, Tony Usted es alguien honesto No vayas tan lejos, Tony ¿Qué crees que soy, eh? ¿Crees que soy un maldito gusano como tú? Te dije hace mucho tiempo, maldito Mono, imbécil, que no me traicionaras Oye, Sosa, ¿con quién carajos crees que estás hablando? ¿Quieres una guerra? Porque si quieres una guerra Entonces vamos a la guerra ¡Díganme ahora, hijos de la gran puta!